¿Cómo recuperar un parque emblemático para el municipio de Santa Rosa de Cabal, que estaba siendo frecuentado por habitantes en situación de calle y se había convertido en un lugar de expendio de sustancias psicoactivas? Apoyando un emprendimiento, y ese emprendimiento hoy se llama Don Fermín Café Incluyente, administrado por la comunidad sorda del municipio de Santa Rosa de Cabal. Las personas que visitan este café aprenden el lenguaje de señas, a pedir el producto que desean, aprenden a saludar, aprenden a despedirse, y de esa manera estamos generando inclusión social. Éramos una familia donde mi esposo y yo somos personas sordas, además nuestro hijo sordo, muy difícil la situación económica, y gracias al proyecto de inclusión de Don Fermín Café, estamos acá entonces saliendo adelante. Ha venido mucha, mucha gente, y nuestro negocio es muy reconocido. Hemos tenido la oportunidad de comunicarnos con la sociedad en general, médicos, niños, cualquier persona puede venir y aprender con nosotros, y también nos hemos formado para estar aquí. Esto ha sido una experiencia maravillosa porque hemos tenido muy buena clientela, tenemos un menú incluyente que tiene lengua de señas. Vinculados a este nuevo proyecto, es muy diferente nuestra vida, porque estamos felices. Ya viene constantemente mucha gente, lo que anteriormente no pasaba. Yo soy habitante cercana al Parque Fundadores, ha disminuido mucho el consumo de alucinógenos, entonces pues estamos muy contentos con este nuevo cambio. Ya se ve más familiar los sábados, los domingos, los niños jugando, y se siente más seguro que antes.